¡Adiós! Con la alegría de Beverly Hills, todas las cosas cambiarán, brillando para mí. Y la gente feliz disfrutará, y la noche bailando pasará, todo lo mejor que esté aquí en Beverly Hills. No se vayan, creciendo en Beverly Hills. Regresaré en un momento. Disculpe. ¡Aló! ¡Aquí estamos de nuevo! Hoy les ofrecemos. ¿Quién lleva los pantalones? Bienvenidos. El desfile está por comenzar. Ocupen el asiento que les fue asignado. Si no está ocupado, claro. Presentamos el desfile de modas vestidos especiales. Les habla el presidente de su escuela, Chanel Sánchez. Para mí es un placer presentarles el desfile de los trajes que han causado sensación en la escuela secundaria de Beverly Hills. ¡Cuidado con el escalón, Bianca! ¡Tonto! ¿Cómo puedo tener cuidado si ni siquiera puedo ver? Para seleccionar el traje más fabuloso, invitamos a una autoridad en la materia. Uno de los más renombrados especialistas en moda. El fotógrafo en jefe de la revista juvenil, el señor Enrique Tomás. Bernardo debe estar emergiendo. Saliendo con una chica poca. Pero, Bianca, ¿por qué te pusiste ese saco? Ya te lo dije, Bernardo. Porque no tenía absolutamente nada que ponerme para este desfile de modas. ¿Y por qué no te quedaste en casa? ¿Y perderme los ridículos trajes de todos ellos? ¡Ja! ¡Ni los sueñes! Bienvenido, señor Tomás. Es un honor. Por supuesto que lo es. Si el señor Tomás ve algún traje de su agrado, tocará este timbre de oro. Solo si veo algo de mi agrado. ¿Apagaron las luces, Bianca? Ya era hora. ¡Oh, no me veas, Bernardo! ¡No! ¡Estoy horrible! En primer lugar, tenemos a Paula en su propia creación. ¡Un traje de montar palomino! ¡Qué ridículo! ¡Se vistió de caballo! Bien, señor Tomás. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. Para limpiar los establos. No sé cuánto más podré soportar esta tontería. ¿Qué sigue? Aquí dice presentación sorpresa por la señorita Sara Ruiz. ¿Qué? ¡Déjame ver eso! Y ahora aquí está Diego, modelando su traje de etiqueta especial. Para esas noches en que está indeciso entre bailando y surfear. ¿Qué estás haciendo, Bianca? Presentación sorpresa. Esa tonta niña sureña se trae algo entre manos y yo voy a averiguar qué es. Como siempre, Diego sigue la moda de la nueva ola. ¿Qué le parece, señor Tomás? Es perfecto. Para ir a un restaurante donde sirvan calamares podridos. ¡Oh, Bianca querida! ¿Es que acaso mi canturreo descuidado te molesta? Por supuesto que no, Sara querida. Solo pasé para desearte buena suerte en el desfile de modas. ¡Oh, gracias! Le estaba dando las puntadas finales a esta cosilla que he preparado. Jeans de marca hechos de puro oro. ¿Te gustan? Sí, se verían muy bien en la persona indicada. Y ahora el último alarido de la moda para los que sufren de telefonitis. ¿Aló? ¿Aló? Si usan la cabeza como Bárbara, jamás volverán a perder una llamada telefónica. ¿Aló? 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 Entonces, señor Thomas, ¿este le llama la atención? Olvídalo. Número equivocado. Bianca, ¿eres tú? No, tonto. Estoy Tracy. Claro que soy yo. Ahora, oye con mucha atención. Llama al camerino de Sara. ¡Ya! ¿Decías algo, Bianca? Ah, no, querida. Solo hacía unos ejercicios de respiración. Es para ti. Gracias. ¿Aló? Hola, por allá. ¿Es usted la señorita Sara Ruiz? Aquí le habla el coronel Santiago Paredes desde Codombeal, Tennessee. La hemos elegido reina del festival de la magnolia de Dixie. Sí, señor, ¿qué le parece? Pero debe abandonar todo aquello y venirse inmediatamente al sur, aquí con nosotros. ¿Qué le parece? ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice? ¿Qué? ¡Yahú! ¡Codball, here I come! Ta-ta, darling. Give my regards to the Bow Weevils. Bye. I'm sorry, but there seems to be some sort of delay. Although I'm sure our surprise presentation will be here soon. It better be, or I'll be leaving even sooner. No, 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 no. ¡Qué hermosura, muñequita! ¿Dónde consiguió esos fabulosos jeans? ¿Qué? ¿Estas cosas viejas? Sí. Simplemente debo conocer al genio que inventó esos jeans. Bueno, si debe conocerlo, lo tiene ante sus ojos. Querida, eres todo un genio. Haremos fotografías de esos jeans para la portada de la revista juvenil y una ficha separable de 12 páginas de largo. ¡Oh, sí! ¡Será maravilloso! Y querida, déjame decirte la mejor parte. Tú y solo tú tendrás todo el crédito. ¡Oh, no! ¡Será horrible! Te lo repito, Bernardo. No podremos hacer eso. Darío, tenemos que detener esa sesión de fotografía para la portada de la revista. Bianca lo dijo. Y te diré algo que aún no te había dicho. Si Sara ve mi fotografía en la portada usando esos jeans, me freirá como un pollo al estilo del sur. Te lo repito, no podremos hacer eso. Oh, Darío. ¿Recuerdas la cita que te prometí si me hacías este insignificante y pequeño favor? Por supuesto. Bueno, no lo olvides. Está bien. Pero, Bianca, ¿y yo qué? Tú también podrás venir, Bernardo. ¿Sí? Claro, necesitaremos a alguien que conduzca el auto. Oh, gracias, gracias, gracias. Ya regresamos con Creciendo en Beverly Hills. Sí. Petits, exclusiva de cartán. ¡Fantástico! Aquí estamos de nuevo. Dime, ¿quién es la afortunada que posará para estas fotografías? No lo sé, pero quien quiera que sea, se supone que debemos estropear la sesión. No será difícil. Me han dicho que eres especialista en estropear todo. ¡Cielos! Bianca ha estado hablando de mí. Sí, señor Tomás. Me aseguraré de que ninguna persona sin autorización esté presente en la sesión de fotos. Espera. Nuestro primer obstáculo, el mayordón. Ese de abajo es el club juvenil, señor piloto. Por favor, ¿podría aterrizar cerca de ese edificio de apariencia modesta? Pausar nuestros disfraces. Disculpe, señor, ¿dónde será la sesión de fotografías para la revista juvenil? Frente al spa, en los vallos de lodo mineral. Perdón, ¿quién es usted? Permíteme presentarnos. Somos asistentes de fotografía en Beverly Hills. Muy exclusivos. Nunca he oído hablar de ustedes. ¡Oh! ¡Ah, eso prueba que soy exclusivo, ¿no? Gracias. ¡Adiós! ¡Vamos, Sergio! ¿Sergio? ¡No podrías haberme inventado un nombre mejor que es! Espera. ¿Qué es eso? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué tal, amigos? Es maravilloso estar de vuelta. ¿No les parece muy extraño? Resultó que nadie sabía siquiera que iba al festival. Pero de todos modos me eligieron reina de la Magnolia. Eso es lo que yo llamo hospitalidad sureña. Eh, ¿nosotros nos conocemos? Ah, no. Sonríe, por favor. ¿Ah? Sergio y yo somos unos asistentes de fotografía sin importancia. ¿Ah, sí? Bueno, creo que iré al spa para relajarme un poco después de un viaje tan largo. ¿Al spa? ¡Buena idea! ¡No, mala idea! ¡No debe marcharse! ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi amigo necesita que le cose a tu chaqueta? ¿Ah, sí? Sí, es terrible, ¿no? ¿Sabe coser? Más o menos. ¿Qué crees? Usted la coserá, ¿no? Bueno, supongo que sí. Perfecto. Hágalo inmediatamente. Bien, bebé, ahora escucha. Todas las cámaras están listas. Espero tomar todas las fotos de una sola vez. ¿Bien? Justo en el ocaso, con el sol escondiéndose. Jeans brillantes. ¡Perfecto! ¿Estás lista, muñequita? Entonces, apresúrate. No quiero perder el ocaso. Eso la mantendrá ocupada por un rato. Ahora, preparemos el spa. Perfecto. Dispararé todas las cámaras al mismo tiempo. ¡Perfecto! El momento dorado. Muñequita, bebé, ¿no estás lista aún? Todo listo, señor Tomás. ¡Bellísima, bebé, hermosa! ¿Estás lista? La niña consentida de la portada de la revista juvenil, ahora comienza la cuenta regresiva. Amigo, ya llegamos. ¿Quiénes son ustedes? Tus asistentes de fotografía. Pero yo no solicité asistentes. No era necesario. La directora de la revista juvenil se encargó de todo. ¡Maior humillación! ¡Tener que conducir yo misma! ¡Maior humillación! Ah! ¡Maior humillación! No era mi intención Claro, señorita Tufre Si desea que le cosan la capa Ya sé Tercer piso al final del pasillo Gracias Pero qué generosa es usted Sí Es uno de mis pocos defectos Ajá Bueno Gracias al cielo que hay una costurera de servicio Quiero que cosa mi capa Y hágalo inmediatamente Por supuesto En cuanto termine de coser esta chaqueta ¿Zara? Parece que hoy todo el mundo está dispuesto a destrozar su ropa Menos mal que soy muy generosa con mi habilidad para la costura Eh... Sara, querida Hablando de generosidad ¿Cómo te sentirías si una de tus creaciones, como tus jeans de oro puro Aparecieran en la portada de la revista juvenil? ¿En la revista juvenil? Oh, Bianca Me sentiría tan emocionada Que no me importaría saber cómo lo consiguieron ¿O quién los va a modelar? Oh, oh, oh Creo que me voy a desmayar de solo pensarlo ¿Estás segura, Sara? ¿No te importaría saber cómo llegaron a la revista? ¿O que alguien más los modele? ¡Claro que no! Es un honor para mí de todos modos Eso era lo que quería escuchar Cielos ¿Por qué corres de esa manera? ¡Debo llegar a la sesión de fotografía! Oh, Sara, querida Tú te encargarás de coser mi capa, ¿cierto? ¡No! ¡Deténganse! ¿Qué están haciendo? ¡Dejen en paz esas cosas! ¡Es que no entienden! ¡Claro que no! ¡Somos personas creativas! ¡No es necesario entender! ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Hola, Bianca! ¡Oh, Laura! ¡Querida! ¡Un momento, señor! ¡Desearemos el enredo! ¡No apresúrense, tonto! ¡Estamos perdiendo el ocaso! Entonces, Sara dijo que me veía tan bien en el desfile Que yo era la persona indicada para posar para las fotografías de la portada Y yo no podía negarme Pero, pero... Sabía que lo comprenderías ¡El sol se está escondiendo! ¡El sol se está escondiendo! ¿Dónde está la modelo? ¿Dónde está? ¡Allí está! Eh... Quise decir... Estar allí ¡Eso es el momento dorado! ¡Halen los cables! ¿Halar los cables? ¡Sí, idiotas! ¡Halen los cables! ¡Halen los cables! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿Qué es todo ese ruido aquí afuera? ¿Laura? Laura, bebé ¿Y quién estaba usando los jeans? ¡Bien! Bianca me dijo que iba a un spa para someterse a un descanso curativo Lo sé, pero cuando le sugerí uno donde hay baños con lodo se comportó de un modo extraño Creo que sé la razón Mi copia del último número de la revista juvenil Lo he estado esperando ansiosamente, gracias ¿En este número aparecen tus jeans en la portada? ¡Ay, qué emoción! ¡Oh, sí, es muy emocionante! Pero a decir verdad, no es justo lo que yo esperaba Don't live your fantasy in Beverly Hills Come on and make your dreams come true The kids should lock it up on top of the hill So many things that we can do It's fun for me and you And the people here dance into the night They're fun in dresses out of sight We're living in stuff, we do it right In Beverly Hills Take Una cara divertida Un perro de circo Un dinosaurio Es Magna Doodle Magna Doodle Set con accesorios Te ofrece divertidas maneras de dibujar Hay síntesis, stickers y podés entregarle colores Hagamos un solóptico Un velero azul Con los accesorios podés hacer todo Todo, todo y lo hagas muy bien Magna Doodle y accesorios son de cartán Super Stick Blaster Con acción de gatillo y disparo rápido de 6 tiros pegajosos La única arma de disparo que te permite pegárselos Super Stick Blaster de cartán Papi, papi, papi Papi, papi, como le gusta jugar Papi, papi sin sus colas no verán Papi, 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 papi son felices al jugar Papi, 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 papi Papi, 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 papi Te vayas como el de un cachorro verdadero Siempre te cuidaré Papi, 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 papi son felices al jugar Papi, 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 papi Sus colitas no verán Nuevos pati, pati, pati.